Nosotros los dejamos con la sesión ordinaria del día de hoy. Con la asistencia al segundo vicepresidente, Edith Alco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente a miércoles 10 de noviembre de 2021, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el ciudadano Calixto... Segundo, su secretaria. Hoy está peor que nunca. Tremendo regalo. Continúe, por favor. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el ciudadano Calixto, José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2022. En el tercer punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Julio Rafael Chávez Meléndez, presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el extranjero, mediante la cual solicita una prórroga de 60 días hábiles para continuar haciendo investigaciones relacionadas con la misma. El presidente sometió a votación la solicitud de prórroga, resultando aprobada. En el cuarto punto, se leyó comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional los siguientes proyectos de ley aprobatorias. Acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. Convenio constitutivo de la Agenda Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE. Seguidamente, el presidente ordenó a la lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo y felicitaciones al bravo pueblo de Venezuela por su participación y demostración de democracia en las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Francisco José Amelias Horta, Javier Alejandro Bertucci Carrero, José Oscar Villarroel García, José Dionisio Brito Rodríguez, Oscar Ramón Figuera González y Mario Silva. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente ejerció el derecho de palabra y seguidamente sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración del centésimo primer aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992. El segundo vicepresidente concedió el derecho de palabra a los diputados William Ramón Fariña, Luis Eduardo Martínez y a la diputada Gloria Mercedes Castillo de Durán. Una vez culminadas las intervenciones, el segundo vicepresidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo y felicitaciones al pueblo de Honduras y a su presidenta Xiomara Castro por la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2021. El segundo vicepresidente concedió el derecho de palabra a la diputada Marelis Pérez Marcano y a los diputados Edgar Raúl León y Fernando Soto Rojas. Una vez culminadas las intervenciones, sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. Punto número cuatro del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El segundo vicepresidente concedió el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas Polhack. Una vez culminada la intervención, solicitó dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobado hasta el artículo número 40. El segundo vicepresidente concedió el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas Polhack, quien solicitó el diferimiento de la discusión de la ley, la cual quedó, quedando aprobada dicho diferimiento. El segundo vicepresidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Estado ciudadano, presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día de ayer, 30 de noviembre de 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a hacer lectura a la cuenta. Punto número uno de la cuenta, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse, juramentar o incorporar a los diputados y los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputada Rudy Esmeralda Rodríguez Cova, diputado Kennedy, Yossi Morales Rojas. Es todo este punto, señor presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados, Giuseppe Alessandrello, Oscar Rondero y Asia Villegas, para que se sirvan verificar las credenciales de las ciudadanas y los ciudadanos, diputados y diputados que se encuentran a las puertas del hemiciclo para ser juramentados. Por favor, continúe con la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Leif Liubliana Escalona Barrueta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante Santa Lucía. ¿Es todo o sea o no, presidente? Sirvese, repitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta. No hay más puntos en la cuenta. Es todo la cuenta, presidente. Bien. Sirvese, por favor, dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Es todo la propuesta, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la propuesta de orden del día queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Ya está lista la verificación correspondiente. Por favor, haga pasar a la Comisión de Parlamentarios. Gracias. Diputada Asia Villegas. ¿Se cumplió con el requisito? Buenas tardes. ¿Se cumplió con el requisito correspondiente a la revisión de las credenciales? Se han publicado los requisitos necesarios y se cumplieron con los mismos. Muy bien. Ocupen sus curules, por favor, para proceder a hacer la juramentación. Diputada Rudy Esmeralda Rodríguez Cova, diputado Kennedy Yossier Morales Rojas, juran ustedes en nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo que el pasado 6 de diciembre del año 2020 renovó el poder legislativo de Venezuela para que se emprendiera un proceso de rescate de la institución del Parlamento Nacional. juran ustedes en nombre de Dios, juran ustedes en nombre de nuestros padres libertadores, juran ustedes en nombre del futuro de la República que son nuestras niñas y nuestros niños, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las funciones que le son directamente inherentes a su condición de parlamentaria y parlamentario. Vale decir, la conformación de leyes buenas para el pueblo de Venezuela, de leyes que proyecten nuestra patria hacia el futuro, la función contralora que nos corresponde como parlamentarios y parlamentarias de la República Bolivariana de Venezuela. juran ustedes defender con su vida el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por historia y tradición, que es y será por los siglos de los siglos territorio de nuestra República amada de Venezuela. Juran ustedes defender nuestro cielo sagrado, juran defender nuestros mares, nuestros ríos, pero principalmente juran defender a las mujeres y hombres que conforman el recurso fundamental de la institución republicana, que conforman la posibilidad cierta de construir el futuro entre todas y todos. los juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria, que el pueblo que los escogió como parlamentaria y parlamentario, os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada, felicitaciones, diputados. Siéranse, por favor, a ocupar sus curules para dar continuación a la sesión del día de hoy. ...y diputadas que se integran a esta Asamblea Nacional hoy, primero de diciembre, miércoles primero de diciembre, cuando son exactamente las 3 y 5 minutos de la tarde, ya vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a continuar entonces, ciudadana secretaria, con la discusión en segunda oportunidad de la ley orgánica de reforma, de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por favor, continúe en el artículo 40, que fue el punto en que se interrumpió el día de ayer. Artículo 40. Se modifica el artículo 50, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 64. El cónyuge separado legalmente a la persona en unión estable en situación de separación de hechos debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer será sancionado con prisión de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derechos, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o una medida cautelar similar por el tribunal de control, audiencia y medidas competentes. En el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o impedirle satisfacer sus necesidades y la del núcleo familiar, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. Si la persona que comete el delito a que se refiere el presente artículo sin ser cónyuge ni persona en unión estable de hechos mantiene o mantuvo relación de afectividad con la mujer víctima aún sin convivencia, la pena será de seis a doce meses de prisión. En los supuestos a que se refiere el presente artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración al artículo, si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Artículo 41, se agrega un artículo después del artículo 50 quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, violencia política. Esto es el señor presidente. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 65, quien mediante la coacción amenaza cualquier otra forma de violencia límite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condición de igualdad y equidad de cargos, encargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativas, culturales, deportivas, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del poder popular, serán sancionados con pena de prisión de tres a ocho años. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Se modifica el artículo 51 quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, violencia obstétrica. Esto es el señor presidente. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 66, se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en uno, no atender oportunamente eficazmente las emergencias obstétricas. Dos, obligar a la mujer a partir en, perdón, obligar a la mujer a parir en posición supina o con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Tres, un segundo, un segundo. Por favor, diputado Carreño. Diputada Asia Villegas, por favor. Gracias. 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 Iniciando las pantallas de ANTV, se lleva a cabo una sesión ordinaria número 57, hoy miércoles 1 de diciembre. Repasamos con todos nuestros televidentes los puntos que se van a tocar la tarde de hoy para todos nuestros televidentes Es importante destacar que se lleva como primer punto la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia En este punto va a participar o a tener una participación la diputada Asia Villegas para llevar a cabo la continuación de esta segunda discusión También se suma a la diputada Asia Villegas una participación de la diputada Vanessa Robertazo También para continuar sobre la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Es una continuación de 65 artículos que se van a reformar de esta ley orgánica El día de ayer en sesión número 56 se leyeron los artículos 1 a 1 para darle conocimiento a todo el país sobre la reforma que se va a realizar en este proyecto de ley También el día de hoy se va a tocar en la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COSPA-SARTAC Allí va a tener intervención el diputado Giuseppe Alessandrello También el diputado por la bancada de oposición Luis Eduardo Martínez Y para cerrar ese punto la diputada Gloria Castillo Quienes son los encargados del día de hoy Continuar dándole seguimiento a esta primera discusión del proyecto de ley sobre el convenio del programa internacional COSPA-SARTAC Este es un convenio que se lleva a nivel internacional para el resguardo de los espacios marítimos a nivel internacional vía satelital Es importante destacarle a todos nuestros televidentes que COSPA es un acrónimo de la palabra rusa cósmica Sistema Poiska que se traduce como Sistema Espacial para la Búsqueda de Buques en Peligro El COSPA-SARTAC utiliza un sistema satélite para detectar y localizar las señales emitidas por radiobalizas de emergencia Es importante que el programa internacional de carácter humanitario dedicado a la búsqueda y salvamiento de personas en situaciones de peligro en cualquier lugar del mundo El COSPA-SARTAC utiliza un sistema de señales emitidas por radiobalizas de emergencia instalada en embarcaciones y aeronaves o transportadas por persona Su objetivo es dar apoyo a todas las organizaciones existentes en el mundo con responsabilidad en las operaciones de búsqueda y rescate ya sea por mar, aire o tierra Esto con el fin de reducir el tiempo requerido para detectar y localizar los eventos SAR En inglés sería Search and Rescue Pasamos y hacemos un recuento de la historia del COSPA-SARTAC Este, el 31 de mayo de 1991 el Consejo del Ministro del Gobierno Español aprobó la incorporación de España al programa COSPA-SARTAC en calidad de proveedor de segmento terreno nombrado al INTA con el organismo responsable de cumplir los compromisos adquiridos España participa activamente desde el 1 de enero de 1993 Este como uno de los países que integran el COSPA-SARTAC a nivel internacional En Venezuela hablamos un poco del COSPA-SARTAC Es importante que el sistema internacional de búsqueda el uso de sistemas y equipos es perfectamente funcional desde cualquier punto del mundo y donde se quiera que lo haya adquirido Ahora bien, desde el año 2009 existe la estación Terrena o LUT en el país con la cual se agiliza directamente la visualización de la señal La emergencia es activada a través de Venezuela quien posteriormente notifica a los entes internacionales De acuerdo a los buques de bandera nacional no reglamentados por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar Disculpe la interrupción Continúe por favor, Secretaria Repito el numeral 2, Presidente Por favor Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas existiendo los medios necesarios para la realización del parto étical 3 Disculpe Justamente convoqué a la Presidenta de la Comisión correspondiente y al Diputado Carreño porque quisiera hacer una observación y pediría que ustedes me acompañaran con esa observación Es cierto que la violencia obstétrica es uno de los elementos de más grave acción y conforma una manera de malpraxis médica contra, sobre todo contra la mujer Pero también hay ocasiones en que hay indicaciones médicas que obligan a que el parto se realice en posición supina una paciente con una cardiopatía severa una paciente, por ejemplo, con un trastorno delirante con una esquizofrenia activa que obliga a que la paciente sea inmovilizada para que se pueda realizar Por tanto, yo quisiera proponer obligar a la mujer a parir en posición supina sin que exista ninguna indicación médica para ello para que quede claro que hay ocasiones en que no queda más remedio que disponer de esa forma de actuación Entonces, por favor, agregue si estamos de acuerdo agregue esos coma, después de supina sin que exista coma, supina y con las piernas levantadas coma, sin que exista una indicación médica para ello coma, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical por favor En cuenta Continúe Número 3 Obstaculizar el apego inmediato de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada negándole la posibilidad de cargarla o cargarlo y amamantarla o amamantarla inmediatamente al nacer Cuatro Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer Cinco Practicar el parto por vía necesaria existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer Seis Vulnerar los derechos reconocidos con el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado En todos los supuestos el tribunal impondrá a la persona responsable una multa entre 250 y 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio profesional o institución gremial a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda Esto es el artículo Señor presidente En consideración queda aprobado con la observación correspondiente Siguiente Artículo 43 se modifica el artículo 52 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe esterilización forzada Estado presidente En consideración aprobado Siguiente Artículo 67 quien intencionalmente prive a una mujer de su capacidad reproductiva sin brindarle la debida información ni obtener su consentimiento expreso voluntario e informado no existiendo ración médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique será sancionado o sancionado con prisión de 10 a 15 años y suspensión del ejercicio profesional por un tiempo de 10 a 15 años Esto es el artículo Señor presidente En consideración aprobado Siguiente Artículo 44 se agrega un artículo después del artículo 52 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe violencia informática Estado presidente En consideración el epígrafe aprobado Siguiente Artículo 68 quien utilice las tecnologías de la información como medio para la comisión de los delitos de violencia psicológica acoso hostigamiento acoso sexual violencia mediática simbólica política o multicausal será sancionado con un aumento de un tercio de la pena correspondiente al delito Esto es el artículo Señor presidente En consideración aprobado Siguiente Artículo 45 se modifica el artículo 53 investigando la redacción en los términos siguientes epígrafe o jesas públicas por razones de género En consideración el epígrafe aprobado Siguiente Artículo 69 la o el profesional de la comunicación o quien sin serlo ejerza cualquier oficio relacionado con esta disciplina y en el ejercicio de ese oficio u ocupación ofenda injurie o denigre a una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a 200 ni mayor a 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela y hacer pública su disculpa por el mismo medio utilizando perdón utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio esto es el artículo señor presidente no entiendo bien como fue el criterio del tipo de cambio 200 veces es que 200 euros 200 el equivalente a 200 euros ¿ah? no lo digo continúa secretaria 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor continúe después de valor coma de mayor valor coma ok publicado por el Banco ajá ahí ok dale pues continúo sí por favor publicado publicado por el Banco Central de Venezuela y hacer pública su disculpa por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio correcto la disculpa la entiendo el monto no pero bueno en consideración aprobado siguiente artículo 46 artículo 46 se modifica el artículo 54 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe violencia institucional en consideración aprobada la epígrafe siguiente artículo 70 que en el ejercicio de la función pública independientemente de su rango retardo obstaculice de niegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual acude a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente ley será sancionado o sancionada con multa entre 50 y 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela sin prejuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiera lugar el tribunal competente remitirá copias certificadas de la sentencia condenatoria definitivamente firme al órgano de adscripción de la persona culpable a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda esto es el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 47 epígrafe tráfico de mujeres niñas y adolescentes esto es el artículo señor presidente en consideración el epígrafe aprobado artículo 71 quien promueva induzca constriña favorezca facilite ejecute financia o colabore de cualquier forma en el desplazamiento traslado o transporte por vía terrestre marítima o aérea de mujeres niñas y adolescentes para procurar la entrada o salida ilegal del país sea como destino o origen o como tránsito a otro país en el cumplimiento de los requisitos legales con el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material para sí o un tercero será sancionado o sancionado con prisión de 10 a 15 años esto es el artículo en consideración al artículo aprobado siguiente artículo 48 se modifica el artículo 56 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe trata de mujeres niñas y adolescentes en consideración al epígrafe pero aprobado siguiente artículo 72 quien promueva induzca favorezca facilite ejecutir finanzas solicite la captación transporte traslado acogida o recepción de mujeres niñas y adolescentes recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción al rapto al fraude al engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la co concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres niñas o adolescentes con fines de explotación sexual prostitución trabajo o servicios forzados de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud servidumbre adopción irregular o extracción de órgano será sancionado o sancionada con prisión de 20 o 25 años si la víctima es una niña o adolescente la pena será de 25 a 30 años esto es el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 49 epígrafe femicidio en consideración aprobado siguiente artículo 73 quien intencionalmente causa la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer incurre en el delito de femicidio y será sancionado con pena de 20 a 25 años de prisión se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias uno en el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género dos la víctima presente signos de violencia sexual tres la víctima haya sido sometida a tratos crueles e inhumanos o presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte cuatro el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público cinco la persona que comete el delito se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer seis demuestra que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta ley denunciada o no por la víctima por ser considerado un delito grave contra los derechos humanos quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho a beneficios procesales ni la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena es todo el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo cincuenta se modifica el artículo cincuenta y ocho quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe femicidios agravados en consideración aprobado el epígrafe siguiente artículo setenta y cuatro serán sancionados con pena de veintiocho a treinta años de prisión los casos agravados de femicidio que se enumeran a continuación uno cuando medie o haya mediado entre las personas agresoras y la víctima una relación conyugal unión de estable de hecho o una relación de afectividad con o sin convivencia o un vínculo de consanguinidad o afinidad dos cuando medie o haya mediado entre la persona agresora o la víctima una relación laboral académica profesional que implique confianza subordenación o superioridad tres cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales cuatro cuando el acto se haya cometido durante la ejecución del delito de trata de mujeres niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada esto es el artículo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente artículo cincuenta y uno se modifica el artículo cincuenta y nueve quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe inducción al suicidio en consideración aprobado siguiente artículo setenta y cinco quien hubiera inducido a una mujer a que se suicide será sancionado si el suicidio se consuma con pena de 10 a 15 años de prisión en caso que el suicidio no se hubiese no se hubiere consumado será castigado con la pena prevista para la violencia física según el grado de las lesiones establecidas en esta ley en ambos supuestos es necesario acreditar que el delito fue motivado por odio o desprecio a la condición de mujer esto es el artículo señor presidente una pregunta diputada Villegas este artículo también está en el decreto constituyente del año diecisiete la primera reforma parcial de la ley del año 2014 incorpora femicidio este femicidio agravado es una nueva figura no me refiero a la inducción al suicidio si lo incluye la reforma del 2014 la inducción al suicidio fueron las dos formas la violencia psicológica reiterada que impulsa a una mujer a asumir una conducta depresiva y finalmente terminan un suicidio el 40% de todas las personas con depresión mayor tienen al menos un intento de suicidio a lo largo del desarrollo de su enfermedad a mi lo que me preocupa es que después estas leyes caen en manos de abogados como rondero adelante diputado rondero si presidente pareciera esto más bien un tipo penal abierto en el que cabría cualquier tipo de conducta en virtud de lo cual es un tipo penal muy peligroso porque cualquiera podía decir mañana que se indujo el suicidio de una persona que realmente tenía problemas mentales que su propia vocación daban para que ese tipo de situaciones se presentaran es decir pareciera un tipo penal abierto con el que tenemos que tener cuidado incluso en la ley hay varios tipos penales que no son muy precisos y llama la atención lo que pasa es que es un tema tan delicado como el tema de violencia contra la mujer ¿estás nervioso rondero? no, que uno no se atreve a intentar ser más preciso pero en este tipo penal abierto y después de su intervención me veo en la obligación de hacer este planteamiento y que veamos este tipo penal con cuidado Comisión General por favor Diputado Rondero Diputada Villegas Diputado Carreño Consultor Jurídico es importante destacar que el día de hoy se está llevando a cabo esta discusión tan importante la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de la reforma de la ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia a través de las pantallas de ANTV ustedes pudieron observar el debate que se está llevando a cabo desde el seno de nuestro parlamento nacional donde se destaca además la participación y el conocimiento puntual del pueblo venezolano correspondiente a este proyecto de ley tan importante para el pueblo venezolano destacando además destacando además que el día de hoy se le está dando continuidad a este proyecto de ley tan importante presentado por las diputadas y las diputadas en defensa de la soberanía de la mujer venezolana también para las niñas el respeto de los niños desde el seno de nuestra asamblea nacional es importante destacar además que la diputada Asia Bellegas destacaba este artículo estos artículos tan importantes que complementan esta ley este proyecto de ley para luego realizar la aprobación por el seno de la asamblea nacional destacando que los diputados y las diputadas tienen que llegar a un acuerdo contundente para realizar la aprobación por unanimidad es así Diana es importante destacarle a todos nuestros televidentes que a través de las pantallas de NTV estamos dándole seguimiento minuto a minuto a todo lo que va a acontecer la tarde de hoy en esta sesión ordinaria es importante hacerle un recuento a todos nuestros televidentes sobre la asamblea nacional cuando aprobó en primera discusión la reforma de ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en esta oportunidad es la segunda discusión recordándole que durante una sesión ordinaria de la asamblea nacional fue aprobada en primera discusión la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ¿cuál es el objetivo de esta reforma? el objetivo es ampliar y robustecer el alcance de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de esta reforma parcial adaptando así a los nuevos tiempos a la vez de seguir ampliando y promoviendo la conciencia nacional y generar condiciones para la aplicación efectiva de ese instrumento jurídico y es importante también señalar José Leonardo que desde el seno de nuestra asamblea nacional continúan trabajando para las distintas leyes las cuales están siendo aprobadas para cumplir no solamente la meta sino para cumplir con el fortalecimiento de nuestra carta magna nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal y como lo viene designando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y que a su vez los diputados y las diputadas que complementan el poder plenipotenciario de nuestro país se encuentran trabajando arduamente no solamente en las aprobaciones sino también en las consultas en las distintas consultas de los proyectos de ley a nivel regional lo cual ha contado con la alta participación del pueblo venezolano esta participación y esta consulta toma parte fundamental para la aprobación de cualquier ley de cualquier proyecto de ley presentado en el seno de nuestra Asamblea Nacional destacando también que este proyecto presentado por las distintas diputadas que fortalecen todo el sector de la ley orgánica para las mujeres para una vida libre de violencia pueden destacar todo el aporte que vienen promoviendo desde la Asamblea Nacional bien es así como lo indica compañera Diana según la ONU Organización de Naciones Unidas de Mujeres en el mundo cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia 15 millones de niñas adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad han experimentado relaciones sexuales forzadas y en América Latina una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual es importante destacar desde el año 2020 los feminicidios se han incrementado de manera alarmante un femicidio cada 34 horas Diana en los primeros dos meses de este año 2021 se registraron 51 víctimas de femicidio en todo el país el cual datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género datos importantes de que hoy en día tenemos que concientizar a todo el pueblo venezolano y es así es importante también señalar que las mujeres continúan siendo la parte esencial primordial para todo lo que es el mandato de nuestro país destacando además que el 40% de las diputadas conforman todo el Parlamento Nacional dando su apreciación correspondiente a la defensa no solamente la defensa sino también la paridad la participación siguiendo el legado obviamente del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías feminista destacando además este trabajo y esta protección que le dan a las mujeres venezolanas bien Diana también cabe destacar que Venezuela desde la aprobación de la Constitución en el año 1999 asume como estado el principio de la igualdad del hombre y de la mujer promoviendo la construcción de un estado democrático social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad y en general la preeminencia de los derechos humanos es por eso que también cabemos y hacemos la información de que en agosto del año 2017 y diciembre de 2020 se contabilizaron 610 femicidios y solo el pasado año se atendieron 713 casos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional y es importante también destacar José Leonardo el objetivo es garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir atender sancionar y todo lo correspondiente a la protección de este género tan importante para la población venezolana la expansión de nuestra población también depende de la mujer venezolana y es que el gobierno nacional en forma articulada con la asamblea nacional continúa trabajando de forma articulada para poder proteger para poder defender los derechos de las mujeres y poder tener una vida libre de violencia y adicionalmente destacando todos los artículos que complementan este proyecto de ley para que el pueblo venezolano pueda conocer y a través de nuestras plataformas digitales arroba antv guión bajo venezuela arroba antv venezuela nuestra página web está totalmente disponible para que ustedes conozcan toda la información que se debate en el seno de nuestra asamblea nacional www.canalantv.com.be a través de nuestras redes sociales también podrán visualizar toda la información correspondiente a lo que acontece no solamente en el seno de la asamblea nacional sino también desde sus distintas comisiones el trabajo parlamentario que se realiza no solamente en nuestra capital sino también a nivel regional recordándoles además que todos los diputados cuentan con una tarea sumamente esencial primordial para dar el cumplimiento a todas las líneas dadas por el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez continuando con más información de esta sesión ordinaria número 57 la tarde de hoy miércoles primero de diciembre hacemos un repaso del segundo punto de la tarde es la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COSPA-SARTAC un convenio internacional para el resguardo y seguridad de todo lo que tenga que ver en espacios aéreos marítimos y terrestres donde Venezuela a través de este convenio internacional va a garantizar la seguridad de todos lo que es su equipo técnico naval aviación todo lo que tenga para el resguardo del pueblo venezolano en este punto cabe destacar que tenemos la participación del diputado Giuseppe Alessandrello también tenemos al diputado por la bancada de oposición Luis Eduardo Martínez hay una propuesta derivada de la comisión general que señala que proponemos a la plenaria suprimir este artículo para que quede como está en la ley anterior que está el mismo artículo con una pena inferior puesto que es muy difuso la manera de comprobar ese delito así que voy a proceder a votarlo en consideración de las diputadas y diputados la supresión de este artículo 75 y quedaría entonces como está en la ley vigente del año 2014 queda aprobado siguiente punto ciudadana secretaria artículo 52 se modifica el artículo 60 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe obligación de aviso estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 76 el personal de salud que atienda a las mujeres víctimas de los hechos de violencia previstos en esta ley deberá dar aviso a cualquiera de los organismos indicados en el artículo 86 de la misma en el término de las 24 horas siguientes por cualquier medio legalmente reconocido este plazo se extenderá a 48 horas en el caso que no se pueda acceder a alguno de estos órganos por dificultades de comunicación el incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de 50 a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda mayor valor perdón de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de venezuela por el tribunal a quien corresponde el conocimiento de la causa sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas a que hubiera lugar es todo el artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 53 se modifica el artículo 61 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe incumplimiento de la obligación de tramitar debidamente la denuncia esto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 77 será sancionada o sancionado con pena de 1 a 2 años de prisión la servidora pública o servidor público de los órganos receptores de denuncia a que se refiere el artículo 86 de esta ley que no recibiere la denuncia o no iniciar el trámite correspondiente dentro de las 48 horas siguientes a su recepción se aplicará igualmente la destitución de la servidora pública o servidor público esto es el artículo señor presidente en consideración el artículo aprobado siguiente artículo 54 se modifica el artículo 62 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe obligación de implementar correctivos en consideración aprobado siguiente artículo 78 todo autoridad jerárquica en centros de empleo educación o de cualquier otra índole que en conocimiento de hechos de acoso sexual por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad no ejecute acciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición será sancionada con multa de 1.500 a 5.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela el órgano jurisdiccional especializado competente estimará a los efectos de la imposición de la multa la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos esto se va a no presionar en consideración aprobado siguiente artículo 55 se modifica el artículo 66 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe indemnización por acoso sexual en consideración aprobado siguiente artículo 82 quien resultara responsable del delito de acoso sexual deberá indemnizar a la mujer víctima en los términos siguientes uno una suma no menor de 500 ni mayor de 2.500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela una suma igual al doble del monto de los daños que el acto haya causado a la persona acosada en su acceso al empleo o posición que aspire a censo o desempeño de sus actividades tres una suma por el daño causado por el hecho ilícito cuando la indemnización no pudiera ser satisfecha por la persona condenada motivado por estado de insolvencia debidamente acreditada el tribunal de ejecución competente podrá hacer la conversión en trabajo comunitario a razón de un día de trabajo por cada unidad de tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela esto señor presidente por favor los señores diputados calmar la ansiedad y hacer un poquito de silencio entiendo la ansiedad pero tienen que calmarse en consideración al artículo aprobado siguiente artículo 56 se modifica el numeral 9 y se agregan dos numerales más al artículo 68 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe circunstancias agravantes en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 84 serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta ley las que se detallan a continuación 9 transmitir dolosamente la mujer víctima de violencia por razones de género infecciones o enfermedades que pongan en riesgo su salud 11 ejecutarlo por motivos de la pertenencia real o presunta de la víctima a determinado grupo étnico rasgos fenotípicos orientación sexual identidad de género expresión de género o por cualquier otro motivo discriminatorio 12 haber cometido las formas y delitos de violencia en presencia de hijos e hijas familiares con sanguíneos afines y allegados esto es el artículo señor presidente un segundo importante en esta sesión ordinaria del día de hoy primero de en consideración aprobado siguiente artículo 57 se modifica el artículo 69 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe penas accesorias en consideración aprobado el epígrafe siguiente artículo 85 en la sentencia condenatoria se establecerán expresamente las penas accesorias que sean aplicables en cada caso de acuerdo con la naturaleza de los hechos objetos de condena son penas accesorias 1 la inhabilitación inhabilitación política durante el tiempo de la condena 2 la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena desde que esta termine 3 la privación definitiva del derecho a la tenencia y porte de armas y perjuicio que su profesión cargo o oficio sea policial militar o de seguridad 4 la suspensión o separación temporal del cargo o ejercicio de la profesión cuando el delito se hubiese cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas debiendo remitirse copia certificada de la sentencia al expediente administrativo laboral y al colegio gremial correspondiente si fuera el caso 5 la extinción de la patria potestad en los casos de femicidio violencia sexual violencia sexual con víctimas especialmente vulnerable y abuso sexual sin penetración 6 la extinción de la sociedad de bienes gananciales y la privación de la cuota parte que le corresponde como herencia en los casos de femicidio otorgando estos derechos de la persona condenada a las hijas e hijos o ascendientes de la víctima si los hubiere esto es el artículo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente artículo 58 se modifica el artículo 74 quedando la reacción en los términos siguientes epígrafe órganos receptores de denuncia en consideración aprobado siguiente artículo 90 la denuncia de los delitos de violencia contra las mujeres podrán ser formuladas en forma oral escrita o en lengua de señas venezolanas a través de cualquier medio con o sin la asistencia de una abogada o abogado ante cualquiera de los siguientes organismos uno ministerio público dos juzgados de paz comunal tres prefecturas ojefacturas civiles cuatro cuerpos de investigación científica penales y criminalísticas cinco órganos de policía nacional estadal y municipal seis unidades de comando fronteriza de la fuerza armada nacional bolivariana siete tribunales de municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados ocho cualquier otro que se le atribuya esta competencia cada uno de los órganos anteriormente señalados deberá crear oficinas con personal especializado para la recepción de denuncias de los hechos de violencia a que se refiere esta ley los pueblos y comunidades indígenas constituirán órganos receptores de denuncia integrados por las autoridades legítimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones sin prejuicio de que la mujer agredida pueda acudir a los otros órganos indicados en el presente artículo esto señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 51 se modifique el artículo 75 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe obligaciones del órgano receptor de la denuncia en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 91 el órgano el órgano receptor de la denuncia deberá recibir la denuncia la cual podrá ser presentada en forma oral escrita o en lengua de seña venezolana por cualquier medio ordenar las diligencias necesarias y urgentes entre otras la práctica de los exámenes médicos correspondientes a la mujer agredida en los centros de salud público privada de la localidad impartir orientaciones oportunas a la mujer en situación de violencia por razones de género de manera verbal o escrita ordenar la comparecencia obligatoria de la persona presuntamente agresora a los fines de la declaración correspondiente y demás diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados 5 imponer las medidas de protección y de seguridad adaptadas a cada caso que provengan nuevos actos de violencia sin ningún tipo de limitaciones de manera que garanticen la vida y demás derechos humanos de las mujeres 6 formar el respectivo expediente 7 elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos el cual deberá acompañar la denuncia anexando cualquier otro dato o documento que sea necesario a juicio del órgano receptor de la denuncia 8 remitir el expediente debidamente foliado al ministerio público con las actuaciones que considere pertenente para la investigación penal la comisión nacional para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia elaborará un protocolo único de atención para las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones que deberá ser implementado por los órganos receptores de denuncia todos los órganos receptores de denuncia deben contar con un funcionario o una funcionaria con formación en materia de derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razones de género en ningún caso se podrá emplear a las víctimas y sus familiares para realizar notificaciones y citaciones que sean necesarias para cumplir lo dispuesto en este artículo es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente artículo 60 se modifica el artículo 83 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe libertad de prueba en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 99 salvo prohibición de la ley las partes pueden promover todas las pruebas conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos los cuales serán valoradas según la sana crítica observando las reglas de la lógica los conocimientos científicos y las máximas de experiencia de experiencia la prueba del careo solo podrá realizarse a petición de la víctima es todo presidente en consideración aprobado siguiente artículo 61 se modifica el artículo 90 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe medidas de protección y seguridad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 106 las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer víctima de violencia en su integridad física psicológica sexual y patrimonial y de toda acción que viole o amenace los derechos contemplados en esta ley evitando nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias al momento de la denuncia son medidas de protección y seguridad las siguientes uno referir a las mujeres agredidas que así lo requieran a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención dos tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia así como de sus hijas e hijos que requieran protección a las casas de abrigo establecidas en esta ley en los casos en que la permanencia de su domicilio o residencia implica amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta ley la estadía en las casas de abrigo tendrá carácter temporal tres ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común independientemente de su titularidad si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral física psíquica patrimonial o la libertad sexual de la mujer impidiéndole que retire los enseres de gusto de la familia autorizándolo a llevar solo sus efectos personales instrumentos y herramientas de trabajo en caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida el órgano receptor con el auxilio de la fuerza pública seguridad u orden público la ejecutará de inmediato aprehendiendo bajo flagrancia al presunto agresor al negarse a cumplir una orden emanada de un órgano receptor de denuncia cuatro reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia disponiendo la salida simultánea del presunto agresor cuando se trate de una vivienda común procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior cinco prohibir o restringir el presunto agresor por sí mismo o por terceras personas el acercamiento a la mujer agredida en consecuencia imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo de estudio o residencia de la mujer agredida seis prohibir que el presunto agresor por sí o por terceras personas realice actos de persecución intimidación o de acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia siete solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio debiéndose de acordar de inmediato en caso que no se pueda aprender bajo la modalidad de flagrancia la violación de algunas de las medidas aquí acordadas así como de continuar el presunto agresor o terceras personas violentando las medidas de protección y seguridad deberá deberá el órgano de denuncia la mujer víctima a la persona que denuncia o sus causas vientes solicitar la privación de libertad ante el órgano jurisdiccional competente mientras dure el proceso penal sin que se le otorgue ninguna medida alternativa a la privación de libertad 8 ordenar el apostamiento recorrido policial en el sitio de residencia de la mujer víctima quien denuncie o sus familiares causabientes por el tiempo que se considere conveniente debiendo levantar un acta que debe ser firmada por la mujer víctima de violencia y o sus familiares como constancia de que se está cumpliendo 9 retener las armas blancas o de fuego o el permiso de porte independientemente de la profesión o oficio del presunto agresor procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que corresponda en caso de violencia psicológica acoso o hostigamiento o amenazas u otras formas de violencia deberá aplicarse inmediato esta medida 10 solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas la suspensión del permiso de porte cuando exista una amenaza para la integridad de la víctima en caso de violencia psicológica acoso o hostigamiento o amenazas u otras formas de violencia deberá aplicarse de inmediato esta medida 11 imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia cuando ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los niños y adolescentes cuyo conocimiento compete al tribunal de protección de niños niñas y adolescentes 12 tomar las medidas de protección y seguridad urgentes y necesarias para las y los sobrevivientes y causavientes de una víctima de femicidio es todo el artículo señor presidente en consideración adelante diputado rondero sí presidente creo que de nuevo debemos revisar con cuidado la redacción de ese artículo que modifica las normas procesales penales previstas en el código orgánico procesal penal vigente me pareció ir por encima no tengo el proyecto de ley a la mano pero me pareció que decía que no se le podían otorgar ninguna medida cautelar sustitutiva y eso está dentro del arbitrio del juez que si encuentra que están dados los requisitos para que haya una medida privativa de libertad o una sustitutiva cautelar que se supone es el deber ser el ordenamiento jurídico procesal general pareciera que aquí estamos invirtiendo el orden de la presunción constitucional de inocencia que estamos invirtiendo el orden de la presunción de libertad durante el proceso en Venezuela y pareciera que estamos modificando definitivamente y de fondo contra la constitución el ordenamiento jurídico procesal venezolano consultor jurídico de la presunción de la presunción Respondiente al orden del día por esta propuesta del orden del día en esta sesión ordinaria hoy miércoles 1 de diciembre, continúa la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de la reforma de ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Continúa este debate arduo por las diputadas y los diputados que conforman este Parlamento Nacional tan importante para el pueblo venezolano. Le recordamos nuestras coordenadas, nuestras plataformas digitales, arroba... Arroba ntb-venezuela, arroba ntb-venezuela y a través de nuestra página web www.antb.com.be Bien, continuando con esta sesión ordinaria es importante destacar la discusión que se lleva a cabo por parte de diputados y diputadas para esta nueva reforma de ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El día de hoy se lleva la continuación de la segunda discusión de este proyecto donde la diputada Asia Villegas planteó la reforma de 65 artículos, esto para llevar a cabo la promoción de las mujeres a una vida libre de violencia en nuestro país. Es importante destacar también el segundo punto de la tarde, la primera discusión del proyecto de ley de la aprobatoria del convenio del programa internacional COSPA-SARTAC. Y le recordamos a nuestra audiencia, a nuestros queridos televidentes que nos sintonizan a esto. Vamos a continuar, por favor. Hay una propuesta de la Comisión General y es suprimir lo correspondiente a la eliminación de las medidas sustitutivas, porque la eliminación de las medidas sustitutivas solamente se consideran cuando corresponde a delitos de lesa humanidad que están debidamente establecidos en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es signatario. Entonces vamos a someter a revisión para el caso de que estos delitos que están tipificados en esta ley no estén contemplados en el Estatuto de Roma, no puede eliminarse las medidas sustitutivas. Todos aquellos delitos que no formen parte de lo que está establecido en el Estatuto de Roma, entonces están sujetos a que hayan medidas sustitutivas. Entonces voy a someter a consideración el artículo con la corrección correspondiente y la revisión posterior. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Artículo 62. Perdón, queda aprobado con la debida modificación. En cuenta, perciente. Siguiente. Artículo 62, se modifica el artículo 93, quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, trámite en caso de necesidad y urgencia. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 109. El órgano receptor, la mujer víctima de violencia o sus familiares en caso de femicidio, en casos de necesidad y urgencia, podrán solicitar directamente al tribunal con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en funciones de control, audiencia y medidas la respectiva orden de detención transitoria. La resolución que ordena la detención será siempre fundada. El tribunal deberá decidir dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud, colocando medidas de protección y seguridad que garanticen la vida e integridad de la mujer víctima de violencia, ascendientes, descendientes y personas bajo su cuido. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 63, se modifica el número 7 del artículo 95, quedando la redacción en los términos siguientes, epígrafe, medidas cautelares. En consideración, el epígrafe. Adelante, diputado Rondero. Presidente, suprimido el anterior producto del análisis que hizo la Comisión General, debería suprimirse también lo relativo a la imposibilidad de dictar medidas cautelares. Cabe la posibilidad de medidas cautelares, pues el ordenamiento general, en virtud de la presunción de inocencia y la presunción de libertad durante el proceso. Gracias. Gracias. Diputado Carreño, consultor jurídico, diputado Villegas. De acuerdo. Gracias. 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 ...la ley aprobatoria en nuestro país. ...posición, radio, impacto, aéreo, marítima o radio baliza personal y una frecuencia. La señal es detectada por satélites especializados del sistema mundial. ...que a su vez... ...retransmiten la información recibida. En consideración, entonces el epígrafe aprobado. Siguiente. Artículo 111. El Ministerio Público podrá solicitar al tribunal con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en funciones de control, audiencia y medidas o en funciones de juicio, si fuere el caso, las siguientes medidas cautelares. Siete, imponer a la persona señalada como agresor la obligación de asistir a un centro especializado para las entrevistas, consultas y evaluaciones psicológicas a la que debe someterse con carácter obligatorio, debiendo entregar al tribunal los informes respectivos que den cuenta que está cumpliendo con esta medida y que ha cesado su conducta a violencia. Esto es lo artículo, señor presidente. ¿En consideración? Diputado Rondero, ¿no hay representantes de la oposición en la Comisión Permanente que discutió y sometió a consideración esa ley? Sí lo había, presidente, pero no están presentes en el debate de hoy, disculpe. ¿Y usted no los puede llamar por teléfono o mandarle un WhatsApp? No, lo único que no me queda claro es cómo se le puede practicar un examen obligatorio a una persona. Yo le quitaría la palabra obligatorio. No, 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 yo la dejaría. No, es que los exámenes sobre la persona tienen que ser necesariamente permitidos por la persona en el momento en que se van a realizar, así lo establece la Constitución. No, no, necesariamente. Por ejemplo, si necesitan hacer un examen médico, una prueba de ADN, es obligatorio para determinar un homicidio. Correcto, pero lo que digo es que cualquier intervención sobre el cuerpo humano de una persona requiere la autorización de la persona. Sí, la prueba de ADN de una persona, que es el cuerpo humano de esa persona, requiere la autorización. En principio sí, él debe permitir que se le ponga la prueba a la persona. No, si en caso de homicidio no. Lo que no puede ser es que la prueba sea de carácter obligatorio. ¿Por qué no? Porque implica la intromisión sobre la persona. La toma de las guías dactilares para un caso de un proceso judicial es obligatorio o no? No, porque es el proceso de identificación, pero no requiere la intervención sobre el cuerpo humano. Bueno, en el caso de... Ah, y las guías dactilares no están en el cuerpo humano, diputado. Pero no requiere intervención sobre el cuerpo, no requiere que se coloque ningún instrumento sobre él. Colocas tinta sobre el dedo. Está bien, pero no es el caso. Eso es el proceso de identificación regular en el momento que te presentan ante el fiscal del Ministerio Público o ante el juez. Es decir, no requiere intervención. Yo lo que digo es que es intervención física, tiene que tener el consentimiento del ciudadano. Voy a buscar la norma constitucional, diputado. No, no es verdad. Eso sí no es verdad. Siempre que se trate de una... Yo, por ejemplo, soy psiquiatra, no sé nada de eso. Pero siempre que se trate de una investigación de carácter procesal, es obligatorio recurrir a pruebas relacionadas con el cuerpo humano. Bueno, la prueba de la pólvora esa en la mano, a ver si disparó o no disparó. Claro. 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 O sea, si un juez determina que a una persona se le realice una evaluación psicológica, sí, presidente, el 46, constitucional, numeral 3, dice, toda persona tendrá derecho a ser respetada de su integridad física, psíquica y moral en consecuencia. Numeral 3. Ninguna persona... Ninguna persona será sometida, sin su libre consentimiento, a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrará en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. Lo que debe evaluar el legislador es si las circunstancias ameritan que se le incluya la ley como obligatorio. Claro, por supuesto. Otra circunstancia que determina la ley. Esta es la ley que estamos discutiendo. Esas son las circunstancias de la ley. Por eso estoy planteando que si la Cámara considera que debe ser obligatorio el examen, es la única forma que se le pueda practicar. Si no lo autoriza la ley como tal, no se le podrá practicar. Si me lo permitiera y no lo permitiera, lo consultamos a la Cámara. Está bien. En consideración, aprobado. Siguiente. Siguiente. Artículo 64. Se modifica el artículo 96, quedando la redacción en los términos siguientes, definición y forma de proceder. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 112. Se tendrá como flagrante todo el delito previsto en esta ley que se esté cometiendo o el que acabe de cometerse. También se tendrá como flagrante aquel por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas o mensajes telefónicos, correos electrónicos o fax que permitan establecer su comisión de manera inequívoca o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá aprender al agresor cuando la aprehensión la realizar en un particular deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá 12 horas a partir del momento de la aprehensión. Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho acuda dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del hecho punible o el presunto agresor una vez impuesto de las medidas continúe con su conducta de violentar a la mujer víctima de violencia o a sus familiares. El órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta ley. En este supuesto conocida en la comisión del hecho punible, el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder a las 12 horas hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. Recabará los elementos que acredite en su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo. Procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, en un término que no excederá de las 48 horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medidas, el cual en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviera presente, resolverá si mantiene la privativa de libertad o la sustituye por otra menos gravosa. La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedencia para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ajustados a la naturaleza de los delitos contenidos en la presente ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas sin menoscabo de los derechos del presunto agresor. ¿Es todo el artículo, señor presidente? ¿En consideración, diputado Rondero? Sí, presidente. En el artículo 114 se modifica el concepto de flagrancia previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y establece una flagrancia de hasta 24 horas. Cuando se habla de flagrancia se habla del delito que flamea, del delito que acaba de ocurrir o que está ocurriendo en el momento, o que producto de la persecución policial o de la víctima o de algún operador de justicia, se entiende como que está recién cometido o cometiéndose durante el momento. Si estamos hablando de un delito cometido hace 24 horas, no estamos en presencia de un delito flagrante, en virtud de lo cual estamos modificando el concepto de flagrancia y estamos haciendo un concepto de flagrancia abierto e indeterminado. Comisión general, aquí, diputado Rondero, diputado Carreño, diputado Villegas, secretario y consultor jurídico. Hoy continúa la discusión con respecto a la continuidad al proyecto de ley presentado en esta Cámara correspondiente a la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Les recordamos a nuestros televidentes que el día de ayer también se llevó a cabo una sesión ordinaria en la cual debatieron diversos puntos importantes para el conocimiento de la población venezolana, entre ellos la discusión correspondiente a las elecciones democráticas del pasado 21 de noviembre, donde existió una máxima participación del pueblo venezolano y donde además se vio la máxima participación no solamente en nuestro estado, sino que a nivel regional. Una participación en la cual el pueblo venezolano pudo asistir a los distintos centros de votación a ejercer su derecho al voto el pasado 21 de noviembre. El día de ayer también se llevó a cabo la salutación correspondiente a las elecciones que se desarrollaron en Honduras. Esta felicitación vino de parte de los diputados y las diputadas que conforman el Parlamento Nacional. Este asistente, lo que querido don Horacio, está en consonancia con una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que interpreta cuál es el concepto de flagrancia. En ese sentido, los diputados y diputadas de la oposición que consideren que debe modificarse la definición de flagrancia que ha establecido, pues deben solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia una interpretación diferente a la que ya existe. En consideración de los diputados y diputados, diputado Rondero. Sí, presidente. Incluso se pierde la potencia de la aprehensión en flagrancia, que es una de las dos únicas formas previstas constitucionalmente para la aprehensión. La orden judicial preventiva o la aprehensión en flagrancia. Ya lo escuchamos, diputado. Y si se desdibuja el concepto de flagrancia como se desdibuja en la ley, se pierde la potencia de la aprehensión en flagrancia como mecanismo de detención válido sin orden judicial preventiva. En fin, por lo cual, nosotros vamos a dejar constancia que no vamos a votar el artículo, no estamos de acuerdo con este concepto de flagrancia e iremos al Tribunal a pedir una nueva interpretación porque no estamos de acuerdo con la anterior. Muchas gracias, diputado. Entonces, por favor, secretaria, deje constancia del voto salvado, del voto negativo de la bancada opositora. Siguiente. Artículo 65. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. En la discusión de la reforma parcial de esta ley orgánica, hemos observado que ha versado sobre la tipificación de hechos penales. Y en Venezuela existe un código penal. Toda la materia penal que se legisle en este país debe ir a este código. Ahora, desde el extinto Congreso, pasando por la Asamblea Nacional, en tiempos de revolución, no hemos subsanado un vicio que degeneró en una proliferación legislativa. Aparecieron delitos que no estaban en el código penal, se conoce como legislación especial, y lejos de proponer una reforma parcial al código penal para incluirlo, se legisló en torno a la materia. Delitos del ambiente, apareció la ley penal del ambiente, delitos informáticos, la ley contra delitos informáticos, delitos de violencia contra los animales, la ley de protección a los animales. Y nosotros en la Asamblea Nacional, en la Comisión Permanente Política Interior, hemos asumido el compromiso, el reto y el desafío de poner orden y que exista un solo código penal, porque a la hora de que haya un juicio, existen distintas leyes con distintas tipificaciones y distintas penas. Por lo tanto, Presidente, en ese sentido, respetando la propuesta hecha por la Comisión, que es el sentir, no solo de las mujeres venezolanas, de todo el pueblo venezolano, hacer justicia en esta materia, yo voy a proponer una disposición transitoria de la siguiente manera. Disposición transitoria primera. Los tipos penales contenidos en esta ley pasarán a formar parte del nuevo código orgánico penal venezolano que sea sancionado por la Asamblea Nacional. Pero además, en el desarrollo de la ley hay ámbitos procedimentales, continúa la disposición transitoria de la siguiente manera. Asimismo, las normas de procedimiento penal contempladas en cualquiera de sus títulos serán incorporados en la reforma parcial que el Poder Legislativo Nacional haga al código orgánico procesal penal. Es todo. Diputado Rondero. Sí, presidente. Para apoyar el proyecto de disposición transitoria propuesto por el jefe de la bancada del gobierno, pero además queremos dejar constancia que esta Asamblea Nacional estableció como política legislativa que se iba a asumir la tesis de la codificación como mecanismo para concentrar todos los tipos penales en el código penal venezolano y en esa reforma que está trabajando la Comisión de Política Interior. Es una excepción el que hayamos tratado esta ley que tiene tipos penales como una ley especial y se está tratando por el tema de la violencia de la mujer que nos ocupa a todos los parlamentarios que queremos que la ley se apruebe. Pero el sentido lógico es que si acordamos codificación, todo esté en la codificación que se va a establecer en el nuevo código penal y eso es lo que establece la disposición transitoria. Y también que esas normas procedimentales que están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, se ajuste, la legislación especial se ajuste a las normas procedimentales de carácter general que se van a acordar en el Código Orgánico Procesal Penal. Estamos de acuerdo con la disposición transitoria y estamos de acuerdo con el contenido general de la ley. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, esta disposición transitoria propuesta por el diputado Carreño, aprobado. Siguiente. Artículo 66. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y un texto único. Aplíquese el lenguaje de género, los artículos que correspondan, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de excepción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Es todo de esta ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de reforma de ley, de reforma parcial a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por favor, manifiestenlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, queridas diputadas de la República Bolivariana de Venezuela, a ustedes especialmente, les informamos que se declara sancionada la ley de reforma parcial a la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida plena, a una vida sin ningún tipo de sujeción a forma de agresión contra la mujer venezolana. Un abrazo y mi felicitación muy sincera a las diputadas y en este abrazo a las mujeres de Venezuela que hoy cuentan con un poderoso instrumento de protección, un poderoso instrumento de desarrollo pleno de la vida de nuestras mujeres. Felicitaciones. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segundo punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Es todo del punto, ciudadano, presidente. Déjame derecho de palabra al diputado Josep Pérez Jandro Lezandrello. Solicita al tribunal de oradores, se le concede. Sosco de la ley aprobatoria del食べterio. Sin duda era unанный al suggesting que se cui no la autoridad astronómica vac Chicken I know the Father. Y la nota 5 step do de la ley aprobatoria de Estados Unidos, se le concedió a la ley aprobatoria del militantismo. Señor Presidente, señor Vicepresidente, compañeras, compañeros diputados, buenas tardes. Dentro de las funciones que esta soberanísima Asamblea Nacional posee, quiero resaltar las contenidas en el artículo 187, ordinal 18, que me permito leer textualmente. La Asamblea Nacional tiene como funciones aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebra el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución. Teniendo esto como marco referencial, presento ante esta digna Cámara el proyecto de ley que leo, ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT, que posteriormente leerá nuestra compañera secretaria. ¿Qué busca este convenio? Este convenio es una herramienta para rescatar de manera eficiente y rápida víctimas humanas que hayan sufrido un siniestro, bien sea aéreo, marítimo o terrestre. A través del uso de la tecnología disponible por el convenio, la tecnología básicamente se sustenta en satélites, estaciones, radioestaciones terrestres y radiobalizas que son mal llamadas EPIR. Y la participación de los estados que son signatarios del convenio, con sus medios para producir el rescate de estas víctimas. Para conocer más de este, la importancia y en qué consiste este convenio, debemos hablar de sus orígenes. Este convenio nace por la necesidad sentida de las naciones de rescatar, como dije anteriormente, víctimas de, inicialmente, de naufragios. Lo que ocurría en las naciones es el hundimiento de un trasatlántico famoso, el hundimiento del Titanic en la segunda década del siglo XX. A raíz del hundimiento y la pérdida de vidas, las naciones se reúnen haciendo uso de la revolución industrial tecnológica que se da precisamente en esa época, en la segunda década del siglo XX. Y a través del uso del telégrafo y otra serie de equipamiento que se pone a disposición, desarrolla una serie de procedimientos, entre ellos, buscan el uso de un acrónimo que permita el fácil tecleado sobre el telégrafo para alertar sobre un incidente de este tipo. Este acrónimo actualmente se sigue usando, es el famoso SOS, cuyo significado en inglés significa Save Our Souls, Salven Nuestras Almas. Es el inicio de todo este proceso para hacer el rescate efectivo de las víctimas de siniestro. No es sino hasta la década de los 70 del siglo XX cuando dos siniestros importantes, uno que ocurrió en Canadá y otro que ocurre en Alaska, donde mueren dos senadores norteamericanos, motiva la reunión de varias naciones ya de manera más seria. Los Estados Unidos designan a la NASA, Canadá designan al Ministerio de la Defensa, a estas iniciativas se incorpora Francia con el Ministerio de la Defensa francés y ponen a disposición una serie de satélites inicialmente y algunas estaciones o radioestaciones para que a través de un tinglado de acciones y de procedimientos se busque el rescate eficiente de víctimas de siniestro. La Unión Soviética, recordemos que en esa época estamos en plena Guerra Fría, también ante la necesidad de lograr el rescate de víctimas, crea un sistema también de satélites y radioestaciones que pone a disposición únicamente para el territorio de la Unión Soviética. En 1980, en la década de los 80, se reúnen estos dos bloques, el occidental y el oriental, y se ponen de acuerdo y entienden que el rescate de víctimas de siniestro es una cuestión humanitaria internacional. Y firman este convenio que se llama COPAS-SARSAT. ¿Qué significa COPAS? COPAS es el acrónimo soviético traducido, o ruso, traducido al inglés, de la organización que se encargaba de este tipo de actividades. Y el SARSAT es el acrónimo occidental de esto. Este convenio designa a dos grandes organizaciones para que operacionalicen los procedimientos. Estas organizaciones son la OMI, la Organización Marítima Internacional, y la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Ellas son las que operacionalizan todos los procedimientos y todas las normativas relativas al rescate de víctimas aéreas, terrestres o marítimas. En nuestro país hemos aprobado una serie de leyes que complementan a esta ley que pretendemos aprobar el día de hoy. Voy a leerlas textualmente. La ley aprobatoria de la Convención Internacional de la Vida Humana en el Mar. La ley aprobatoria del Protocolo de 1988, SOLAS, relativo a la seguridad de la vida humana en el mar. Y la ley aprobatoria del Convenio Internacional sobre la Búsqueda y Salvamento Marítimo. Observarán aquí que la mayoría de las leyes aprobatorias que provienen de convenios internacionales, aprobados por esta misma asamblea, se relacionan con actividades sobre el mar. Bueno, todos los siniestros que ocurren en el aire terminan en la tierra o en el mar. Pero la mayor cantidad de operaciones de salvamento se realizan por razones obvias en el mar, ya que el mar son tres partes y la tierra es una parte dentro de este globo terráqueo donde nosotros vivimos. No, aparte que los rescates en el mar o en los espacios acuáticos son más difíciles, ya que los siniestros no quedan en el sitio. Las corrientes marinas hacen que esos siniestros se muevan y las personas siniestradas también se muevan. Y si a eso le agregan que todo lo siniestrado puede ser que esté en la subsuperficie de las aguas o entre la superficie y la superficie, entonces complica los procedimientos de rescate. Por eso es que la mayoría de las leyes versan sobre o le dan nombre al rescate en el mar. Esta no es, como hemos visto, esta no es la primera ley que esta asamblea, esta digna asamblea aprueba con relación a este tema. En nuestro país son dos los entes que se encargan, así como internacionalmente operacionalizan los procedimientos de rescate, dos entes internacionales, en nuestro país hay dos entes encargados de esto. Uno de ellos es el INAC, que es el Instituto de Aviación Civil, y el otro es, a través de la Fuerza Armada Nacional, el Comando de Guardacosta de la Armada Bolivariana. Yo, pidiendo algunos datos para motivar la inquietud y la participación de los colegas en este tipo de ley, pedí a la Guardacosta cuál es el parte de siniestros atendidos en este año, en lo que es de año. Actualmente, la Armada Bolivariana, a través del Comando de Guardacosta, ha atendido 69 siniestros, rescatando con vida a 196 personas, nacionales y extranjeras. De estos números, el 58% se han logrado a través del uso de este convenio, es decir, a través de la información que proviene de los satélites, de las radiobalizas y de las radioestaciones. El COPAS a nivel mundial, al momento que estamos hablando aquí, ha atendido 2.030 siniestros, con el número respectivo de vidas rescatadas. Finalizando, ¿por qué debemos aprobar esta ley en primera discusión? Bueno, porque ratifica nuestra soberanía nacional. Los países que no tienen las capacidades de rescate deben permitir, por cuestiones humanitarias, internacionales, la participación de las naciones que sí tienen capacidades en el rescate de víctimas en sus áreas geográficas. Entonces, la firma de la firma, la aprobación de esta ley ratifica nuestra soberanía nacional. Apuntar al carácter humanista del Estado venezolano, ya que esta sería otra ley, ¿verdad?, vinculada al derecho humanitario internacional. Y, finalmente, contribuye a la diplomacia de paz del gobierno, por razones obvias. En conclusión, el día de hoy estaríamos aprobando una ley que lo que busca es el rescate eficiente y rápido de seres humanos en peligro. Muchas gracias. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Medalla de plata en el Estado de Aragua. Gracias, diputado Luis Eduardo Martínez. y que ya tiene bastantes años de existencia, junto con el carácter humanitario, es sin fines de lucro, lo cual permite que la República y los países adhirientes puedan, entonces, incorporarse sin ningún tipo de costo. De esta manera que, entendiendo lo importante de que las operaciones de búsqueda y salvamento cuenten con ese apoyo que está fundamentado en un sistema satelital, la bancada opositora democrática va a dar su voto positivo en esta primera discusión de la ley. Naturalmente, también lo haremos en la segunda. Muchas gracias, diputado. Se va a cerrar el derecho de palabra. Se cierra. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatorio del convenio del programa internacional COSPAS-SARSAT se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre que da aprobado por unanimidad. En consecuencia, se remite a las comisiones, a una comisión mixta que estará integrada por las comisiones permanentes de seguridad y defensa de la Nación, del poder popular y comunicación, y de educación, salud, ciencia, tecnología e innovación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Muchas gracias, diputadas y diputados, y felicitaciones. Al día de hoy ya tenemos 31 leyes sancionadas en este ejercicio del año 2021 y 15 ya aprobadas en primera discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Un abrazo, diputadas y diputados. Nos vemos la semana que viene. Bien, de esta manera ha culminado la sesión ordinaria número 57, cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde. Se puede notar que a través de esta Asamblea Nacional fue aprobada para llevar a comisión la segunda discusión del proyecto aprobatorio para el convenio del programa internacional, un convenio sumamente importante para la población venezolana. asimismo, el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencias. Toda esta información usted la puede observar a través de nuestras plataformas digitales arroba antv-venezuela, arroba antv-venezuela y a través de nuestra página web www.antv.com.be De esta manera ponemos punto y final a esta transmisión.